Fíjate, la reforma a la salud tampoco ha llegado al Senado de la República y tú sí te has opuesto a ella, que has manifestado oposición a la reforma a la salud y no has llegado al Senado. Tú fuiste a Puerto Resistencia, a un concierto de jóvenes de primera línea, a buscar votos y a justificarte que eras el senador de la gente humilde y ahora no ha habido ni un solo discurso, sino que por el contrario pretende supuestamente que fuera la cárcel a todos los jóvenes. Estamos ante un caso. No, Rijo, si tú fueras, estarías metiéndose a una gran cárcel, a una megacárcel a la señora Marelli. No seas hipócrita, no eres un hipócrita. Si fueras así, estarías condenando y metiendo a una megacárcel a la señora Marelli. Así que el incoherente, el hipócrita y el miserable no soy yo. Creo que el país está dando que sos vos. Que claro que voy a votar negativo, que le diga a su presidente que no voy a apoyar la reforma a la salud, no voy a apoyar la reforma a la salud. Le termino diciendo que tampoco había llegado la reforma a la salud y ahí sí se pronuncia. Es decir, ahí está evidente la incoherencia de una persona que se parece, es como al hijo de César Gaviria, que terminaba votando sin conocer los propósitos. Es el mismo discurso de manipulación que está buscando. Es un papel de buscarle incoherencias a otros cuando la incoherencia a tres minutos después en esta misma entrevista se termina desnudando así. Y como siempre lo acaba de decir también, siempre busca, dice él, que eso hasta lo beneficia. Él siempre está buscando algún relato que lo beneficie porque como él es capaz de actuar e incluso de llorar, ¿cierto? Porque él es muy sensible con los humildes. Pero cuando le dicen a los humildes, no solamente si lo llevan o no, es un polígrafo que es grave y que le hagan posibles situaciones de presiones psicológicas. Aquí lo creo que es que se dice defensor de los humildes, se prepara para la oposición a una reforma a Fran que protegería a la señora humilde del servicio doméstico. A la persona que a los que hoy beneficia y que les parece de tanto cuidado siempre ha vulnerado a Marelli. Y que la reforma a la salud, que él dice, yo le invito a un debate público al señor José Pérez sobre la reforma a la salud para que él demuestre si es capaz porque tomé tan cobarde porque la vez pasa, le hice un trino donde le mostré un discurso como una bloqueo. Esa es la incoherencia de él, ya no mira. Gracias.